Bueno, buenas tardes. Me presento, yo soy Oscar Martínez, soy mediador de la Escuela de Mediación de la Galería Santa Fe. La Escuela de Mediación Red Galería Santa Fe es un programa dirigido a estudiantes de últimos semestres de universidades públicas y privadas que cuenten con pregrados en el campo de las artes y que deseen conocer y participar de las políticas culturales de la ciudad por medio del desarrollo de las actividades que ofrece la Galería Santa Fe. La mediación es una conversación que se establece con el otro para construir conjuntamente significados y, de esta manera, activar la obra y hacer parte de ella. La mediación artística reconoce que las personas que visitan un espacio expositivo o participan de un laboratorio tienen saberes y experiencias artísticas que les permiten construir su propia interpretación de la obra de arte. La adaptación a las nuevas plataformas y la virtualidad en medio de la actual contingencia facilita continuar garantizando los derechos culturales que tienen todos los ciudadanos. Para quienes conforman la Escuela de Mediación existen diversas formas de mediar en los dos enfoques que se contemplan dentro de las actividades. Estos son Primero, Mediación y Laboratorios donde se trabaja de manera transversal el enfoque poblacional, diferencial y de género con estrategias y metodologías incluyentes de arte-contexto que permiten incentivar a su vez proyectos de investigación y creación y desarrollar intervenciones teniendo como premisa el fortalecimiento de la identidad de cada ciudadano. El segundo es la mediación en visitas comentadas donde se busca acompañar a los visitantes durante los recorridos por los diversos espacios culturales, museísticos, expositivos y artísticos e invitarlos a construir conjuntamente otros caminos de lectura de los espacios y sus diversas piezas temáticas. Desde las metodologías virtuales se ha logrado seguir construyendo y disfrutando de la oferta cultural con estrategias virtuales que han podido llegar a colegios, poblaciones específicas y público general. Estos espacios permiten interactuar y explorar diferentes temáticas para la creación de experiencias artísticas.